¡No diré que no! ¡Mujeres! ¿Quieres saber cómo vivir más de 100 años? ¿Eh? Una mujer asegura que ella ha podido vivir hasta los 106 años de edad Ojalá y mi suegra no esté oyendo, loco Porque dice que el secreto de vivir tantos años es que ella ha rechazado las relaciones amorosas ¿Eh? Se evita de muchísimo estrés ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Engaños, mentiras ¿Qué hace una mujer sin un hombre? Discusiones ¿Qué hace una mujer? Maros entendidos Ya nada más Lo mismo que usted ante el año, usted ha vivido 500 años y porque no tiene mujer Yo creo que es el secreto Yo me casé, yo tuve mujer Se casó un día, no cuenta Margarita Todavía tiene una hembra en su vida ante el año por si no sabías ¿Quién? La churrumina Es el ratón que trae La rata Yo no veo ninguna rata Dice que no se arrepiente porque mucha gente le pregunta Ya tiene 106 años Y nunca tuviste una pareja No tiene sexo, no tiene nada Nada Pero dice que no importa que ella se hace ya todo sola Oye, ¿se acuerdan? Ella se cocina sola Qué aburrido Ella se da buen humor ella sola Está bien que vida ¿Se acuerdan de mi tía María? Yo les he platicado de mi tía María ¿De 80 años? ¿Quién? No, no, no Ella murió de casi 100 años 90 y qué hubo le Ahí está Y murió pura y santa, señores Pero amargada Pura y santa Nunca tuvo pareja Y nunca tuvo relaciones íntimas No, haber sido feliz Así como esta señora Dice que no se arrepiente Dice que cero estrés Cero preocupaciones En serio Cero engaños Y es cierto, pero porque mira Mucha gente entre parejas Se amargan la vida uno con el otro Se quitan la vida Discutiendo, peleando Sí, pero el sexo No tiene que todo el tiempo Ser eso, ¿me entiendes? Entonces cuando ella le preguntan Oye, no te arrepientes De nunca haber tenido una relación De haber tenido una pareja Dice, nunca tuve eso Y por eso he llegado a esta edad Y no me arrepiento Ándale ¿O tú, pelón, tú feo ¿Pudieras vivir sin mujer? No, yo creo que no ¿Y sin hombre? Tampoco Si tú eres un embajado Que dices Ay, no puedo vivir sin hombre Se te cuatrapea La espiroqueta de la chafaldrana El bueno compra a mala Y el feo El bueno compra a mala Y el feo El bueno compra a mala Y el feo